¿Cómo es entrenar con Bordalas? Porque ahora mismo le está sacando partido al Getafe. Podría comparar un poco con lo que has dicho de Bielsa, que os hacía creer que podíais ganar a cualquiera. Y yo creo que es un poco igual comparar a ese Getafe porque puede con cualquiera. Mira, yo con Bordalas la verdad que me dio una grata sorpresa porque yo cuando llegué al Alavés de Atleti no le conocía prácticamente. Y la verdad que me parece un hombre que maneja muy bien el sistema que quiere usar. Que normalmente es un 4-4-2 casi siempre. Lo tiene al dedillo y que el jugador le saca el máximo rendimiento al jugador siempre. Sabe que jugadores, sí que es cierto que, por ejemplo, Bordalas en el equipo que esté, para mí es muy importante que tenga mano en los fichajes. Porque es un entrenador que más o menos siempre tiene el mismo estilo de juego y no le vale cualquier jugador. Y luego, para el jugador se le hace muy fácil jugar con Bordalas. Muy, muy fácil. Muy, muy fácil porque tienes cuatro pautas muy claras, muy básicas y en todo momento sabes lo que tienes que hacer en el campo. Y eso para un jugador es muy importante. ¿Y qué opinas de los que critican su fútbol? Porque al final sí, puedes criticar un fútbol, pero sí no tienes resultados. Pero en cambio el de Bordalas sí los tiene. Bueno, yo no lo entiendo. No lo entiendo, no lo comparto. Creo que todos no podemos jugar como el Barça. Es más, el Barça ahora no juega como el Barça que jugaba el del 6-7. El Madrid no ha jugado toda la historia igual el Madrid que ahora. Entonces, a mí, vamos, yo soy un enamorado de Bordalas. Siempre lo voy a apoyar. Para mí es una gran persona, un gran entrenador. Y a mí me gusta el estilo que tiene. Siempre dicen a nosotros, cuando estábamos con él, siempre decían que no hacen más que las patadas. Es que no juegan a nada. Cuando no juegan a nada, sacamos 75 puntos en una temporada. Entonces, a algo jugaríamos, digo yo. Entonces, bueno, yo siempre lo voy a defender. Y yo creo que, ya te digo, que es un estilo de juego muy, muy válido. Y lo están demostrando tanto en la Liga Española como en Europa, como en Segunda División, en todas las categorías en las que han estado. ¿Y crees que tendría cabida en un equipo grande de españoles o de Europa? Para mí sí, pero siempre y cuando se le permita jugar con su estilo. Para mí el míster Bordalas es una persona que tiene, lo que te he dicho antes, que tiene un estilo de juego muy, muy peculiar, que es muy válido, que lo está demostrando como el Cholo Simeone. El Cholo Simeone nunca va a jugar como el equipo del Cholo, nunca va a jugar como el equipo de Guardiola. ¿Qué es peor o mejor? Yo no sabría decirte. Depende con qué jugadores. Obviamente, eso, para mí tiene cabida, como lo ha tenido el Cholo, con un estilo de juego muy claro, defensivo, pero también, pues, que también van a detectar que con buenos jugadores, con mucha intensidad, que es un fútbol muy bueno, muy bueno y que ha dado muchísimos resultados. Y al míster, a Bordalas, lo veo en cualquier equipo, en una ley de Madrid, tranquilamente. ¿Por qué no? Eso sí, tiene que tener un estilo de jugadores que le vayan bien a ese estilo de juego. ¿Con qué te quedas? ¿Con el resultado? ¿O el camino a ese resultado? O sea, la forma. A ver, yo creo que todo tiene que ver, porque al final el resultado sí es lo más importante, pero al final, si no llevas un buen camino, es muy difícil ganar. Puedes ganar, de suerte puedes ganar un partido, dos partidos, pero al final tienes que merecer más que el rival. Y el míster de Bordalas lo dice. Contar los tiros a puerta que hemos tenido y los que ha tenido el rival. Sí, la posesión, sí, la posesión, lo que tú quieras. Pero ¿cuántas veces hemos llegado a la área? ¿Cuántos tiros ha habido? ¿Cuántos tiros han llegado? La posesión. La gente se equivoca mucho en el fútbol con el tema de la posesión. Sí que te puede dar, te puede abrir espacios. Sí, pero al final esa posesión tiene que ir con una profundidad, con un objetivo. Con un objetivo llegar a puerta contraria. Si tú tienes 80% de posesión y tienes 40 tiros, me vale. Si tienes 80% de posesión y tienes 40 tiros en contra y 5 a favor, no me vale para nada. Es lo que se me acusó en la selección. El partido contra Rusia, que creo que batió el récord de pases. No sé si fueron más de mil, pero la mitad eran horizontales y al final sin llegar a golas. Sin profundidad, claro. Eso es lo más importante del fútbol, ¿no? Al final, yo tengo claro, contra más oportunidades tengas de tiros, de tal, más oportunidades tengas de ganar. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer al analizar un partido es cuántos tiros a puerta ha habido o cuántas ocasiones de gol ha habido. Y luego, si eso, ya mirarás la posesión, si puedes mejorar la posesión, cuántas pérdidas de balón, lo que quiera analizar cada entrenador. Pero al final, si tiras una vez a puerta, es muy difícil que ganes un partido. Si tiras 40, será más probable. Luego ya el tema de la posesión, cómo has llegado a esos 40 tiros. Eso llega cada entrenador. A este Liverpool, de club. Las transiciones tan rápidas que hace, cuántas veces llega a portería, cuántas veces. Entonces, al final, no hay magia. Eso es probabilidad. Eso es probable. Eso es probable. Eso es probable.